Por fin definitivamente esto va a querer un clima que va a permitir el poder llegar a querer el millón de empleos que se requieren en México. Acaban de ver unas cifras de lo que fue la generación en el primer año que no llegamos al millón de empleos, son 800 y pico mil que no se han presidente de la república. Con esto seguramente podremos llegar al millón de empleos y algo más. Les mencionaba yo que es perfectible la ley federal del trabajo, creo que habrá que puntualizar en algunas cosas que no quedaron lo suficientemente claras, pero la inmovilidad que había tenido el marco laboral pues definitivamente ya se rompió o se creó que es un avance y nos da esperanzas para que se trabaje en otras materias como les mencionaba, la seguridad social, la energética y las otras reformas que se requieren para que México tenga una plataforma de un país que pueda ser competitivo y que como consecuencia de lo mismo pues teneremos mayor cantidad de empleos y también como consecuencia se logre tener una mayor riqueza entre las familias mexicanas.